Dos personas resultaron lesionadas al colisionar las motos que conducían. El choque se presentó en el cruce de las calles de los barrios Las Mercedes y la carretera central. Uno de los motorizados habría hecho casomiso al pare, siguiendo la ruta y encontrándose con el otro vehículo. De otra parte, también con consecuencias trágicas. Un labriego falleció en otro accidente de tránsito ocurrido en la vereda Capellanía, comprensión rural del municipio de la playa de Belén, al parecer por fallas mecánicas. Un Renault 4 se fue al abismo y cobró la vida del agricultor Edward Alfredo Guerrero Bayona, de 37 años de edad.